El aldo de empezará, o sea por siempre y sin final, tu dolor nunca acabará, yo seré quien triunfará Y a ti quien año te pasó, el aldo se sorbió y pasó, puedo ayudarte lo juro, terminaré tu dolor Como te jodió hermano, mira lo que me has hecho hacer Como te jodió hermano, se supone que era el equipo Bueno, te encargo con mucho, dejo ustedes dos hasta en mi territorio, solo queremos ayudarte, olvidar ese pasado Siempre soy el número 2, pero hoy se acaba, se acabó, todo terminó, tiempo creíste que como trabajaba solo Yo veo tu intención, sentí ya se envidia, quisiste matarlo, pero amigo mío eso no era solución Todo ya se acabó, el juego se trabó, no voy a hacer cazar, esto lo terminaré yo Desde eso hermano, tú deberías de apoyarnos en lugar de matarlo tú ¿Estás loco? Seré el número 1, lo que solamente buscaba yo ¿Y tú crees que matarlo lograrás tu objetivo? Que madura de tercer grado, dejara tu cuerpo ahí viendo Yo trataba solo de ayudarte, pero veo que estás dejando Porque el demonio no se muere, el único que se lo pido yo No entiendo para que le deseas la muerte, eso es lo que me acontontaré Debes dejar que el alemán fluya todo, simplemente no acabará El único que va a fluir, el lagón de la puerta aquí Ya no debo odiar, pensé el magobio, olvídate de que nunca te ayudarán Por sentido Por sentido Es mejor que me dejaras al chico, de este lugar no saldrá vivo Y si todo esto está ocurriendo, no es esta tu Dios para no verte ahora No necesito ningún Dios para saber que este encuentro aquí yo voy a ganar Venga a intentar hacerme algo, yo estoy seguro que no puedes Música Qué lindo amor, se va a sentir Sufiendo estas, ya va a ganar Es la hora del jugar, todo es una falsedad, no hay nadie en quien confiar, al final te dejarán Yo y mi ritmo, seré quien te derribe, date por vencido bro, esto termino La final va a alcanzar, ese será tu final, yo seré quien ganará y Mario Bros. Que me pide que haga la narja molesta, eso pronto lo verán, solo que tengo unas pruebas bonitas, los saludos también van para Marce, Leonardo Gamer Pro, Benjamin Ulloa, Tails Grichado y Sonic, Giorgito XD, Ana Alvarado, Siris, Carlos Juan Cortillo Vanillas, Nicolás Sánchez, Juanito 610, Moreno Moreno Cristiano Fabián, jeje, what? Me gustó ese nombre aquí, Windel, Nicol, Huggy Wuggy, Salvente, Nackle Selequigna, un saludo para ti amiguito, me cae bien, no sé, me gustó tu foto, Gatito Salmón Ugu, y el último saludo va para Adgan Quispe Donaire, bueno chicos eso fue todo los saludos de hoy, ya recuerden si quieren que les mande un saludo comenten para que les mande un saludo obviamente, y nos vemos en el próximo video, o cover, lo que sea, nos vemos, chao, cuídense, se me portan bien, nos vemos, tal vez siga haciendo más cover de Mario Madness, nos vemos.